Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este miércoles 5 de enero destaca que luego de más de 15 ocasiones en que ha sido postergada el próximo 2 de febrero del 2022, se cumple el plazo de la última fecha anunciada para que se otorgue la sentencia contra el ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, por los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado, de los cuales ya se declaró culpable. En cuanto al COVID, México reportó 20.629 contagios en un día, acumula 4.029.274 casos y 299.805 muertes, Coahuila suma 105.660 casos y 7.848 decesos. De acuerdo con el sector salud, la variante Omicron seguramente ya circula en Piedras Negras, donde vacunaron primeras y segundas dosis anti-COVID a menores de entre 15 y 17 años y seguirán este jueves. El viernes serán a mayores de 18 que no tengan ninguna dosis. El municipio de Piedras Negras ofreció un teléfono en el que personas postradas pueden llamar para recibir el refuerzo anti-COVID a domicilio. El gobierno federal abrió el registro para que las personas de 40 años o más puedan solicitar el refuerzo o tercera dosis de la vacuna contra coronavirus COVID-19 en la página Mi Vacuna. En Eagle Pass está empeorando la crisis de COVID, han aumentado los contagios, hay 11 hospitalizados y tres conectados a ventilador. Además fue cerrado el módulo de laboratorio Curative ubicado en el boulevard de los veteranos en la antigua Junior High School que se dedica a tomar muestras para detectar el coronavirus, antes de la sospecha de que algunos empleados estuvieran contagiados. Esta semana continúa la vacunación para niños de 5 a 11 años de diversos planteles del distrito escolar. Este viernes 7 de enero serán las primarias Graves y Rosita Valley y para los kinders ECC y Rosita Valley. Y este jueves 6 de enero se realiza una jornada de vacunación anti-COVID en Eagle Pass para primeras y segundas dosis y también estarán disponibles vacunas de refuerzo. Será en el Multipurpose Center sin necesidad de hacer cita. En Piedras Negras se entregaron 150 tarjetas a beneficiarios de 65 y más. El 15 de enero les aparecerá el pago. En las primeras horas de este miércoles falleció don Raúl Chapa Díaz, suegro del exalcalde de Piedras Negras Claudio Ubrez y padre de la ex primera dama Irene Chapa y la diputada local Esperanza Chapa. En otro tema, a pesar de los esfuerzos ya no habrá exportación de ganado por la frontera de Piedras Negras y Golpaz, a partir de este jueves será por Acuña del Río, aunque empresarios aseguran que están trabajando por resolverlo. Prácticamente de nada sirvió que los ciudadanos responsables utilizaran el sistema CAR para agendar una cita y poder recoger sus nuevas placas, pues la promesa era que casi no harían fila y en pocos minutos saldrían con sus nuevas láminas, pues en la práctica ha resultado ser todo lo contrario, está totalmente saturado. El municipio de Piedras Negras lanzó una convocatoria pública para la designación del Contralor Interno para el periodo constitucional 2022-2024 y la alcaldesa Norma Treviño Galindo invitó a los nigropetenses a la tradicional rosca de Reyes a partir de las 5 de la tarde de este jueves 6 de enero en la Macroplaza 1 frente a la Presidencia Municipal. Aunque sus unidades de investigaciones sensibles estuvieron penetradas por el crimen organizado al más alto nivel y su líder entre el 2008 y 2016, Iván Reyes Árzate, trabajaba como informante de los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leiva. La DEA en México se desmarcó de cualquier responsabilidad en incidentes como la masacre de Allende. En información policíaca destaca que detuvieron a 7, entre ellos una menor, con armas de grueso calibre y drogas tras los enfrentamientos ocurridos en La Ribereña. Por un lío de faldas o trasiego de droga fue ejecutado un mecánico en la colonia Juárez de Piedras Negras. La Fiscalía ya busca esclarecer el crimen. A la fuerza una mujer haitiana intentó cruzar el Puente 2 cuando tenía labores de parto, ya que pretendía tener a su bebé del lado americano. Sin embargo, no lo consiguió y terminó dando a luz en el Hospital General de Piedras Negras. Un ciclista falleció en la calle al parecer de un infarto y otro hombre se suicidó. Enígol Paz fue sorprendido y detenido un ladrón de un domicilio del sector Chulavista. En materia nacional trascendió que la Fiscalía General de la República pidió una condena de hasta 39 años de cárcel para el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho según fuentes judiciales. Además, la Fiscalía General de la República también solicitó 25 años de prisión para su madre, Gilda Margarita Austin. Los días de descanso obligatorio para este 2022 son el 1 de enero, primer lunes de febrero por conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, el tercer lunes de marzo por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo por conmemoración del Día del Trabajo aunque cae en domingo, el viernes 16 de septiembre por la Independencia de México y el tercer lunes de noviembre por la Revolución Mexicana. El 25 de diciembre será Navidad pero cae en domingo, las vacaciones de Semana Santa serán del 11 al 22 de abril y las vacaciones de verano inician el 29 de julio pero aún no se sabe cuándo finalizan. El Núi Internacional destacó que un incendio en un edificio de Pensilvania dejó 13 muertos, entre ellos 7 niños. A menos de un mes de la ceremonia se pospuso la edición 64 de los premios Grammy. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.